Buenas a todos, soy Boyu, bienvenidos de nuevo a Banjo y Kazui Estamos en la cala del tesoro oculto Para pillar las mejoras que nos ha dado el libro de hechizos Así que vamos a entrar Así rapidito para no perder tiempo Porque la pantalla que nos toca ahora es asquerosa Fuera Perfecto, empezamos con Blue X B, 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 L, L, L U, no está la U U, no está la U, estoy ciego A Blue X Y S X 200 huevos son para ti Ahora 200 también es el máximo Perfecto Ese estúpido conjuro no ayudará al oso peludo Venga, plumitas rojas Red Feeders, la F Toma la gaza, me encanta Siempre al empezar Oso y pájaro conseguir 100 plumas rojas 100 también es el máximo Todas mis plumas echadas a perder Vuela hacia mí Que una torta te voy a meter Se puede trampear ya Aunque no me hayan enseñado el conjuro Porque lo otro que queda son las plumas doradas Gold Feeders ¿Se puede? No Tienes que encontrar el hechizo Vale, pues os llevo a por las dos piezas que hay en la guarida Y vamos al nuevo mapa Uh, salió menos mal No confiaba en ello Pero bueno Vale, a ver si no Que prefiero quitarme vida Que no volver a hacerlo No, pero va a tocar volver a hacerlo Bueno, una Pues vamos a por la siguiente Hay que volver a hacer lo mismo Por Dios Podéis dejar de golpearme Tan duramente Por Dios No he puesto el cronómetro Pop, pop, pop Corre Venga, a ver si sale Ha salido la primera Aunque haya habido cortecito Entre la cara del tesoro y esto Ha salido la primera Vamos a hacer suerte ahora otra vez Venga No hace falta que me lo enseñes todo el rato Ya estamos con el troleo del joystick, tío Nada, 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 nada No No se le llamas a cuenta Esperar los 10 segundos Creía que esto iba a ser más rápido Y no sé si ha spawneado el mal otra vez El que está a la mitad Por Dios Maldita nieve Maldita nieve, que asco Me llamamos que nos toca un mundo largo Y... No sé si lo voy a dejar Sin completar al 100% Porque es asqueroso Es difícil Venga Se ha vuelto a salir Salió otra vez Bien Le tengo pillado el truco En realidad No sé si hace falta ir Volando Pero Yo lo hago Es esta, ¿verdad? Me he pasado Sí Vale Las tenemos ¿Se podía llegar aquí? No tiene pinta No Ostras Menudo snipazo Me ha pegado Hasta luego Cara huevo Vale, al siguiente mundo Agradecería Un poquito de vida Cuando sea guapa y delgada Hamburguesas y patatas Aman salva Puedes ¿Por qué no? A ver, también puede ahora Otra cosa es que le haga bien Respetame, amigo Ay, qué asco de mundo Es que es súper dura Y lo primero que me acuerde Cómo se subía el nivel del agua ¿Dónde estaba lo del nivel del agua? Aquí ya tendría que estar Alta Uf, igual me he dejado cositas Que no me acuerdo dónde estaban Hay que buscar bien Aquí era donde estaba el cuadro De la pantalla De la mansión De los fantasmitas No había nada Nada, nada, nada más Al puñetero pez Voy a mirar Pero no recuerdo Dónde estaba Igual vine aquí Muy rápido Aquí no es Ahí había un mumbo Mala suerte Si falta uno Para el último mundo Pues recordadme Lo que ahí estaba ¿Vale? Pues os llevo el interruptor Para no perder tiempo Porque ya os digo Que tenemos mucho que hacer En el próximo mundo Vale, pues soy idiota Y nos faltaba aquí una cosa Es verdad Aquí había una puerta La acabo de reventar No me pegues Gracias Y tenemos que bajar Por aquí abajo Es verdad Ya decía yo Cuando he visto Que el agua no subía Digo Me he dejado un interruptor Este de aquí Y aquí no me diréis ¿Por qué? Está nuestro colega El mumbo También Gracias Respetame Ven aquí Ven Que me viene bien Para vida Que me ha quitado Un poquito Gracias Y ahora sí Pick Ahora ya Llegamos al nivel Del barco ¿Tengo que transformarme Por narices O me perdonas? Me tengo que transformar Dale mumbo Que hay cosas Que están muy bien Escondidas Calabaza Calabaza Dar hambre A mumbo Yo preparar Cacerola Atrápame Si puedes Pues ahora ya Por fin Podemos ir Déjame en paz Doin 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 Ahora hasta que me Transformen Cuando quieran Esa colega en tu espalda Llena de plumas Es más inútil Que una montaña de espuma Vale Un insulto más gratuito Vámonos Bueno Todavía no hemos empezado Ni en el mundo A ver Cámara Ahora ya es tiempo De que me quiten El hechizo Ahí está Magia de mumbo Debilitarse Magia agotada Thank you Y venga Rápidamente A ese mundo Aunque todavía Hay que hacer cosillas Y en el último mundo El cuadro estaba casi En el principio Del juego Pero con el tema Del teleport Y todo el rollo No es tan tan pesado Ahora sí Por aquí Y ahora ya Podemos subir Faltaba lo del nivel Del agua No me ves Es pez Ahora sí Mira Daya y otro calderón ¡Ostras! Que sí que viene Venía con ganas De Mimos Asqueroso Ahí esperándome Ahora vamos a enchufar El caldero A George George Caldero Hello Comunica con ese de ahí Vale No es que me quiten mucho Pero vale Vaya Una cajita de rare Nivel 2 Ya se nos ha inundado La entrada A ver Lumitas De esas Podría haber eliminado A ese También pillaba vida Bueno No la he visto ¡Let's go! Ahora ya Sí que sí Por eso Eso se te agradece ¿Y esto? Ah Pues aquí estaba Te tengo trauma A nivel Bahía del cubo Oxidado Te tengo trauma Voy a decirlo todo el rato Te tengo trauma ¿Por aquí que había? No debería estar perdiendo el tiempo Camino cerrado Ah Es el principio Vale Es la zona Donde pusimos el cuadro De la mansión De los fantasmas Comunica ahí Muy bien Oye Eso tiene que ser la caña Me voy a meter yo Un pájaro En una mochila Para ir a nadar Corre que me pillan ¡Vámonos! Pues que comience La pesadilla Para adentro Madre mía No creo que complete Este nivel 100% Es que no sé Es que no sé Ni el orden Toll 2 Bueno Para algo es ¿No? Ah Pero necesito Sacarlo más A ver Me acuerdo que si te caías Al agua Malo Pronto empiezo Cuando te metas En mi agua aceitosa Perderás aire Entre tanta roña O sea O sea que se te iba El oxígeno Es verdad ¿Y cómo pego yo Ahí el golpe? A este sí No Ese es de adorno Entonces Lo que es acordarme Entre nada Y cero De este nivel Muy rica No quiero caerme Al aceite Sencillito Vale A ver Cámara Hay que llegar allí Creo que Llegaba desde aquí Mejor Me acabo de caer ¿Y que se sale Por el mismo sitio O por abajo Mala idea No llego Si se salía por aquí Pero rápido Veo que en algún punto Me voy a morir Por el aire Vale Esto más o menos Controlado Es que me voy a tener Que dar toda la vuelta Pero a ver Toca hacerlo A ver Cámara Córtate bien Ahí hay un agujero ¿Será ahí? Parece que aquí estaba Nuestro primo Míralo Nuestro primo El tiburón ¿Os acordáis de él? Esto es algo Buena Armarinero Por Dios Digo No te puedo picar Gracias ¿Y esto era para? Ahí puedo volar Gracias ¿Vas con tiempo? No Tú también eres malo Que te estoy viendo Perfecto Nos quedan dos Vale Y entonces Sale por el mismo sitio Ah Pero aquí no pierdo Oxígeno Bueno O sí Me va a comer El tiburón No sé por dónde Hay que salir Ah Mira Aquí está Puñetera cámara Tío Me muero Qué asco De cámara Tío Me voy a morir Ya Qué rabia Tío Da este nivel Es literalmente El juego Me odian No se puede acercar La cámara Milagro Sí ¡Oh yo! ¡Oh yo! Run Casi que mejor Subir al barco Y olvidarme De todo esto Del exterior Porque Madre mía No quiero caerme Estoy sufriendo Aunque parezca que no Vale Esto está limpio Se me frena el joystick Con lo bien que me estaba saliendo Continuamos No me acuerdo De vosotras Vale Pero eso ya me lo recuerda Mejor no tocaros Vaya cambio de cámara Tío Toll 4 Esto era con tiempo Y no me gusta El ostión estaba justificadísimo Bueno ya te puedes cerrar Ya me das igual Vale la cosa es volver Estaría bien No llego ni de coña Ah Es verdad Es verdad Vale Aquí ya volveremos Al barquito Cómo no A todo el medio Cámara Más mala No podéis echarla ¿Verdad? Para el container ¿Qué tenéis para mí? Ni que a poca Ni que a poca Ni que a poca A ver Y notitas Gracias Oh hay que pillar vida Hombre Casi que mejor te dejo Vale En un container Tenemos vida Apuntado queda Aquí hay otro El de la gracia El de la gracia Será el del medio Que tendrás que entrar Por arriba Me ha pillado Repalando Por eso tanta Plumita dorada Hay aquí No era lo que me esperaba Pero estoy satisfecho Vámonos Pa' ti Por miro Vámonos Está claro que aquí Pero vamos Aquí sí que va a haber Una pieza ¡Ahoy! Es un Jinjo ¡Hoy va! Toma Torteo Toma Por saco Solo para un Jinjo Estoy decepcionado Pues sí O sea Para unas plumitas Vale ¿Y por dónde salgo? ¿Por dónde hemos entrado? Fuera de broma Por aquí ¿Verdad? Pues vaya Pa' un Jinjo ¿Seguimos? No Seguimos No Aquí hemos terminado Aquí hemos terminado Aquí hemos terminado Ya Vale Voy a subir Por ahí Arriba ¿Por dónde se subía? Por aquí Ahí no hay nada Vamos y Vamos 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 Si consigo 5 piezas Y 50 Notas Lo doy por Super Hecho Este nivel Bueno, venga, vamos a empezar a explorar Para adentro Uy, qué picor Había algunas de estas que quemaban El horno No, que se quema Madre mía, qué paliza Sé que Gruntilda me estaba Insultando a Saco por quemarme Con razón, también te digo Y ya Mira todos los huevitos que hay Y un bicho Es que no quiero que me pegue ¿Te pillé? A ver, lo he hecho más por la vida que por Que por los huevos Esto no se abría Ni nada raro No tiene pinta No vamos Aquí había muchas puertas Muchas ventanas ¿Esto era malo? Es que fíjate por donde hay que colarse Ajay Pica boca Huevitos Me dan igual Tiene que haber otro malo Tiene que haber otro malo Míralo Sonaba Y ya Pues ya Vale, esta no era Esta sí Esta es de pega Vale, esto está Lo he visto antes Justo ¿Qué he dicho? ¿Para qué es eso? Para esto 3-1-2 1-1-1 3-1-2 Ahí va Como subo ahora 3-1-2 3-1-2 3-1-2 3-1-2 3-1-2 3-1-2 2-1-2 1-1 1-1 1-1 Van saliendo cositas Bien Es que luego estaba la sala de máquinas Que eso es un quitavidas O sea, ahí sé que vamos a palmar 20 veces O sea, podrían subir A las chimeneas Vale, ahí he empezado No he ido hacia allá Me he liado ya con el barco Y no he mirado aquella zona No me acuerdo Para qué era esto, tío No tenía una entradita Aún algo He visto una plataforma ¡Epa! De salto Vale, 50 notas Con esto ya soy feliz No sabía que aquí había una Pero yo encantado Vale, ¿y tú estás? Qué bien puesto está ese bicho Si llevas la cámara mal Llevas la cámara mal Y te lo comes 100% Vale, eso de TNT ¿Qué? Vale, esta grúa me faltaba Allí nos quedamos Donde los containers Perfecto Vale, problema Si me tiro Sí subo, vale Digo, no subo 8 huevos Casi me caigo allá Por la cámara, tío Quiero girarla entera, tío Oh, qué mala cámara ¿Y esto para qué me sirve, tío? Un Jinjo Todo sea por mi Jinjo Anda, que ¿dónde estaba? La madre que te parió A ver el zigzag este ahora Voy con mucho respeto Hay que bajar a salvar al delfín de las narices Bueno Todo este lado completado Vamos al barco otra vez Es que al barco ya me acuerdo Que había una sala de máquinas con aspas Que ahí me moría mil veces Porque te caes Así que va a ser ahí seguramente Fin del juego Y con razón Anda No me fastidies Colocan algunos Que es una delicia Esas cajitas ¿Para qué? A ver, para salvarte Digo yo Si te caes La madre que me parió Con el repalón Vale Sí que llegas ¿Y por dónde subo? Ostras No veo escala Ahí hay una pieza Ostras Es que no puedo salir por ninguna parte Ahí hay otra caja Vale Esto es el principio Vale Pues descubierto La parte que nos faltaba Ahí se debía de entrar Mira que le he dado Z a derecha Pero ha ido más rápido Que yo Se puede y se debe Hay un Jinjo Que creo que es el que me falta Joder Pues en el agua Qué asco va a ser Pillar la pieza Ya estamos con La camarita Venga Pero ¿Por qué no me dejan moverme ahora? Estaba con la presentación Ahí Jillo Perfecto Una camarita Caja Vale Tenemos los Jinjos Esta es buena Y esta también Vale pues Todo lo que es El exterior del barco Está Pega Pega No sé por dónde voy Vale Aquí más o menos Me quedé Es la grúa Vamos a bajar Quién se atreve A entrar En mi bodega He escondido Mi pieza Ala Pues ya estaría Me has astillado Toma realmente No era para tanto Como se ha enfadado Me he quemado 40 plumas Pero worth Vale 6 piezas Quedan 4 Y ninguna es de Jinjo Ya A ver que me ubique Porque me he descolocado Al irme del barco Este código lo vi Tú eres malo Gracias por el beso Me ha reventado La vida Baja Me venís muy bien Para vida Es que fijaos Hasta la ventanita A ver si puedes No besarme Eso es Ah Tenía un Ika Poka Escondido Y aquí abajo No tendré nada ¿Verdad? Perfecto Oye pues Ika Poka Al final ya tengo Otros 20 casi Esto yo no me acuerdo Si se podían reventar Ventana buena Vamos de pega Vamos de pega De pega Por aquel lado No se si hay Por ti podemos entrar No Le he dado a golpear Que bien me vienes Así os quiero Cuando estoy mal de vida Me hacéis mucha gracia Cuando tengo poca vida Me caéis muy bien No llego Hay otra cajita Vamos a hacerlo así Madre mía Con la tubería Tiene relieve Y todo Más fuera Gracias Se me voy a caer En la caja Bueno no hay nada ya Aquí os quedáis Venga más cositas De pega De pega Uh que rico Por eso es bueno dejárselos Creo que esta era La sala de máquinas Es que no me fío De la cámara Si que lo es Si Esto da así Si me muero Pues la hemos cagado Adiós las notas musicales No merece la pena El token ese Ni de coña Es que no merece la pena No me la quiero jugar Ah no Esto era para los motores Que encima me toca hacer carrera Buah pues Encima no se cual es el lado bueno Ahí está la otra Una se paraba Esta habla del fondo Ah ya No es que hay un interruptor Que lo frena Hay un interruptor Que lo para Uy 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 Casi me muero ya Tío Que asco de zona No se lo deseo a esto Ni a mi peor enemigo Venga Apunto a girar Otro Ni de coña O sea Si me pasara el nivel Tal vez Es que me quedan 18 Notas musicales Pero Creo que voy a morir Aquí 100% Y este palito ¿Para qué? Para adornar Así que los frenabas Del todo Pero esto no iba con tiempo Míralo Que se pase el tiempo Como entraba yo ahí Ya es que no se pasa No frenan Vale Joder El que lo frena Va a ser el de la sala de máquinas Hay que ir primero a la sala de máquinas Este creo que es el más fácil Para salir corriendo Vale Vamos al otro lado En verdad Debería irme de aquí Debería irme Porque no sé Por qué lado De la chimenea Tengo que saltar Entonces Si salto mal La puedo cagar Ah Esto está parado Te lo frenan No De aquí me voy Lo siento mucho Es que no puedo O sea Como aquí hay que volver Luego cuando pare la sala Me lo estudio ahora Es que la podemos cagar Aquí te caes Y fuera Es aquí Sería por la izquierda Casi me caigo Se sale aquí Y de aquí ¿Para dónde tiras? ¿Hacia atrás? O hacia allá No Esta parte no es Esta no es la de los motores Sí, sí lo es Sí lo es Es esta Vale, vale, vale No hay nada O sea que hay que tirar recto Apuntado queda ¿Tú eres malo? Tú no Eso es importante Vale, justo ¿Va con tiempo o sin tiempo? Sí Si pudiera llegar ya Y con todas las notas musicales ¿Cuántas hay? Cuatro Vale, pues cuando tenga 96 Diría de ir Vamos a buscar la que nos faltan Seguro que quedan de alguna ventanita O alguna guarrería de estas ¿Qué os apostáis? No, no Es que ya no queda tanto, tanto, tanto barco Aquí arriba no he subido Ah, y lo de Grunti ahí arriba Hay que pillarlo Vale, ¿y cómo llego allí? Hay que darse toda la vuelta Hay que darse toda la vuelta Para volver a subir a la grúa Maravilloso Estoy seguro de que nos hemos dejado alguna ventana ¿Qué os apostáis? Porque por aquí Ah, puedes subir a la cuerda No Me acaban de estafar Es que hay que pegar un salto Yo creo que con Kazui Flipante Es que ya no sé si hemos entrado ¿No? Las ventanas que nos faltan Que nos faltan Por cierto, es verdad Falta el delfín ¿Dónde narices está el ancla del delfín? Ahí van a estar las piezas que nos faltan Seguro ¿Cómo subo a esta parte del barco? No me beses Vale, por aquí Me falta alguna ventana Seguro Plumita No Aquí he entrado Ahí Ahí hay una ventana que nos roto Esto es la cocina Vista Vale, creo que esto es ventana Sí Esta de aquí Esta nada Vale Mira, mira, mira 92 Ajay Mira que te ha atacado Siete Esta plumita me encanta Vale Vale, aquí no hay nada más Me falta algún secretillo No me acuerdo dónde Narices se subía el ancla Para el Para el delfín Huevitos No he mirado Vale Sí, tengo que subir por aquí Vale Esto está miradísimo Pero con esto Llego a la segunda grúa En un periquete ¿Verdad? Sí Más o menos Salta muy pronto Me la he jugado Cámara Por favor Me va Ostras Vaya zigzag Papá Ostras Es súper estrecho No quiero palmar Conseguido En las barquitas Esas Me tengo que fijar bien Porque hay huevos Plumas Hay de todo Pues vamos a ir a la sala de máquinas Qué remedio Vale Como narices Llego yo ahí Es que con casuino Llego No he saltado Tío Creo que llegamos Pero bueno Sala de máquinas Luego si no lo intento Vamos a lo que nos importa A palmar Esta no tiene Puerta ¿Verdad? No Posada La suerte está echada Hemos dicho que era recto Vale Para cuando haya que hacer la carrera ¿No está el bicho o sí? ¡Buah! Me ha tirado No, no Lo tengo que quitar 100% No tenía que haberlo roto ¿Verdad? Tengo que quitarlo Y recordadme Que tire a la izquierda Haciendo así Ah, la he reventado Al final Ah, no Es que he entrado Y he ido a la izquierda Que era a la derecha Vale Los dos están Entonces Pero con ese avispas No me molesten Venga Vale Y esto frena Entonces Más o menos Pero sí Gracias por el cortesito Noventa y seis Me quedan cuatro ¿Tú te mueves o no? No Estoy sufriendo Vale Esta es nueve Y la del delfín Que no me acuerdo cómo Diez ¿Y si hago así? Por si acaso Por curarme en salud Uno Es mejor el otro Porque este está como subido Y el otro hacia abajo ¿Me entendéis? El cacharro este de hierro ¿Verdad? Que este se quede hacia arriba Es más delicado Cruzarle que aquel Que se quede boca abajo Es que no quiero que me empuje esto Mira Casi me tiras Fuá Bucé Voy a ponerme Lo más centrado posible A ver Gira Que no te quiero esperar Vale Ahí me valdrías Si se queda ahí Clavado Perfecto O sigue pasando el tiempo No Se acaba de parar Quieto Parado Perfecto Esto está quieto Y nos quedaban cuatro Nos quedaban cuatro notas No voy a conseguirlas Mira que lo he dicho Vamos a buscar las que faltan Pues nada Pues Lo vamos a dejar aquí Así sí es Un beso para el próximo vídeo Consigo todas las notas musicales Y las dos piezas que nos faltan Y ya tiramos para el próximo mundo Muchísimas gracias a todos Por ver el vídeo Y os espero en el próximo De Banjo y Kazui Un saludo ¡Adiós! ¡Cantillo! ¡En el próximo vídeo! ¡Adiós! Gracias por ver el video.